Como veis estamos en el edificio de Harino Panadera en el barrio de Irala y bueno sabéis que este año es un año muy importante para los vecinos y para las vecinas de Irala puesto que se celebra el centenario y hoy contamos con personas que participan de manera continuada en la organización de esta celebración tan importante y ahora mismo os paso a presentaros que tenemos por una parte a María Jesús Lanciano, a Nuria Regueiro y también a Luis Mariano Junquera. Los tres como he dicho participan en las comisiones de organización y bueno pues así nos van a dar información de primera mano para conocer qué es lo que se está tejiendo en torno a esta importante iniciativa y si os parece pasamos ya a comentar un poquito las preguntas y vamos a comenzar con María Jesús que si quizá nos puedas explicar por qué se decide celebrar este año este hito tan importante de dónde surge esta idea. Digamos que el barrio de Irala efectivamente este año a finales cumplirá 100 años no de su inicio sino de la finalización o casi de la construcción de las viviendas higienistas que hicieron en el barrio. Ya hace 30 años la Asociación de Vecinos hizo una exposición amplia de fotos antiguas y demás para intentar también recuperar lo que era la vida que había en esta zona que a pesar de que está al lado de Zabalburi mucha gente no la conoce fue una zona que tenía mucho prestigio en Bilbao puesto que entonces había casas muy viejas casas que no tenían casi ventilación sin embargo aquí lo que sí se construyó fue la edificación higienista que permitía que las casas estuviesen todas a la luz del día y que se evitasen muchas enfermedades que había en la época. La Asociación de Vecinos piensa que el barrio ha seguido varias evoluciones una ha sido su propia construcción y otra ha sido ya los años después de la guerra la expansión con la industrialización de Bilbao y de España en general y lo que estamos haciendo ahora. Entonces era un hito y era importantísimo que se supiese que se recogiese y que hubiese algo que cualquier persona en cualquier sitio hoy en día con los medios de información recogiese lo que ha sido un barrio como Mirala y esa ha sido nuestra nuestra meta. Por otra parte Nuria si nos puedes comentar un poco claro supongo que está la tarea de organizar un evento tan tan complejo no pues será lo dicho será complicado entonces cómo estáis llevando a cabo esta urbanización supongo que tendréis diferentes grupos de trabajo si nos puedes comentar si en un primer momento tuvimos varias reuniones la gente que a partir del llamamiento de la asociación de vecinos nos habíamos animado a participar en la celebración del centenario y nos costó un poco ponernos de acuerdo o ver hacia dónde queríamos caminar ver la idea del proyecto pero a partir de del momento en el que ya nos dimos cuenta de por dónde queríamos caminar hacia dónde queríamos ir nos organizamos ya en diferentes comisiones de trabajo entonces hay una comisión de trabajo que tiene mucho peso que es la de documentación que se dedica a recoger toda la información posible de toda la historia del barrio hay otra comisión de trabajo que es la de comunicación que es la que va a poner en va a encargarse de la comunicación con el exterior y de las redes sociales los medios de comunicación las diferentes entidades con las que tenemos que relacionarnos etcétera etcétera y luego hay otra comisión de programación que es la que va a diseñar toda la estructura de todo de todo la programación del centenario y todas estas estas tres comisiones están coordinadas en entre sí no con una digamos comisión de coordinación de todas ellas entiendo que cualquier persona del barrio podría tomar parte en estos grupos y que estaréis deseosas y deseosos de que debería estaríamos encantados en realidad formamos parte de estas comisiones gente del barrio que nos hemos animado a pues a llegar hasta donde podamos llegar y estamos encantados cada día hay alguien más que aparecen las comisiones para trabajar lo cual aplaudimos porque nos sentimos como muy arropados y muy a gusto con estas cosas con este voluntariado que hay y la idea es que a lo largo de todo este camino todavía se sume bastante más gente además de esto hay que decir que nuestra idea es no hacer un centenario para el barrio sino que sea el centenario sea el barrio quien celebra el centenario no el propio barrio por lo tanto no sólo los que somos motores de la iniciativa estamos ahí sino que nuestra idea es que el barrio participe en muchas de las actividades son todas las actividades que vamos a ir proponiendo desarrollando de acuerdo mariano tu turno me imagino que bueno pues 100 años de vida en un barrio no 100 años de desarrollo barrial dan para un montón de datos de documentación ya os habéis introducido en esta tarea de recabar toda esta documentación podrías aportar alguna joyita que os hayáis encontrado vamos a ver la labor de documentación está siendo muy trabajosa muy minuciosa a través de hemerotecas a través de libros que los hay dos del barrio muy buenos ambos a través de fotografías a través de la propia gente del barrio que de repente les picas con el venenito y de repente ya pues yo tengo unas fotos pues yo tengo unas pinturas pues yo tengo una anécdota que contar todo eso está produciendo un montón de documentación muy interesante porque de alguna forma estamos recuperando toda una vida de un barrio muy peculiar muy peculiar con mucha personalidad en la que han sucedido cosas que no debiéramos de olvidar es más es súper gracioso y es muy entrañable el recordar esas cositas que nos pasaban y está siendo una labor que evidentemente estamos colgando en la nube de manera que los medios digitales luego podamos seleccionar y acudir a todo aquello que nos interese y podrías destacar alguna cosita así curiosa o que os hayáis encontrado que te parezca a ti que sea importante a grandes rasgos y en plan de anécdota sí pues sí vamos a ver un señor un señor que ya viene lanzado en el tema de el pan de la calle san francisco la calle hernani y monta aquí una sociedad al estilo industrialización de la época y en un terreno particular inmenso en medio del monte tanto es así que esto no adquiere personalidad en el ayuntamiento de bilbao desde 1916 fundación oficial hasta 1940 no es bilbao que ya hay anécdotas de le pedías a uno en la estación de del norte de abando en un taxi llévame a ir a la que es que eso no es bilbao y anécdotas de esas el encontrar cómo estaban prohibidas las tabernas al principio aquí tabernas o esto es un sitio con personalidad con encanto y aquí tabernas no y bueno pues la gente convivía de una manera muy peculiar en las entrevistas que hacemos a la gente hablan de del tono él era era una gran familia en unas casas además que podían estar orgullosos de ellas porque desde el movimiento higienista estas casas precisamente tenían aire limpio baños jardín tenían cosas que no tenían otras casas y claro la gente de irala estaba muy orgullosa de su barrio hasta llegaron a componer un himno o sea no te lo pierdas de todo una bilba y mañana te corto un poco porque lo que estaba preguntando aquí con eso era que con la parte de esas informaciones que son bonitas que les contar esas dos cosas que tenemos ahí en la manga que es el himno y las monedas cuéntales es un poco bueno lo del lo del himno no tengo la letra por ahí estamos intentando que se recupere porque es una bilba y nada en toda la regla y lo de las monedas pues que tenemos hasta en un momento bueno justo en el 36 a comienzos del 36 antes del 18 de julio en memoria pues había ciertos problemas de aprovisionamiento y desde aquí se sacó como moneda propia para que la gente lo pudiese pan canjear por pan y disponéis de algún si existen 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 esas fotos existen las fotos barra de medio kilo barra de kilo sí 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 bueno pues ya cuando acabéis finalicéis ya la tarea veremos todo lo que lo que vayáis encontrando durante estos meses para pasarlo muy bien Nuria otra para ti igual ya pasamos a cuestiones más visibles de la celebración del centenario que es realmente bueno pues la programación de actividades que ya estaréis seguramente diseñando y si quizás y pues si pudieras explicarnos cuando comenzar a ir ya con las cuando podremos comenzar a disfrutar de estas actividades y más o menos hasta cuando tenéis pensado llevar a cabo esta celebración queremos aprovechar que ahora en el mes de junio son las fiestas del barrio para hacer una pequeña introducción un pequeño avance donde habrá una velada poética en esas fiestas y luego sobre todo vamos a empezar ya a meternos en lo que es en sí la programación aproximadamente a finales de septiembre después en la segunda quincena de septiembre en adelante haremos en ese momento lo más probable es que sean actividades tipo charlas mesas redondas debates para llegar al 5 o 6 de noviembre que hay digamos es el la fecha la fecha de la celebración del centenario donde esto lo dejamos con las sorpresas que vayan a venir y a partir de ahí pues iremos generando más actividades que queremos que sean bastante potentes y las actividades serán de todo tipo van a ser culturales de ocio deportivas artísticas para niños para mayores para personas más mayores para no sé todo tipo de personas de gustos y la verdad es que no nos hemos puesto fecha final probablemente sea hacia el verano del 17 pero en principio la idea es hasta donde tengamos energía y dinero y entonces bueno pues arrancarían fundamentalmente en el otoño además del inicio este aprovechando las fiestas del barrio y aproximadamente hasta verano del 17 vale ya nos iréis contando poco a poco transcurran los meses muy bien maria jesús si nos hablando continuando con el tema de las actividades si podrías explicarnos cuál es el papel que juegan los colectivos las asociaciones servicios que hay en el barrio en todas estas actividades si si son personas que participan activamente y organizándolas o si digamos que dentro de la comisión hay hay un poco de todo es decir como se ha hecho una comisión abierta y el que quiera puede entrar en ella como ha dicho nuria van entrando las personas que quieren hay personas que vienen en plan personal propio digamos yo soy pintor y vengo a aportar este tema está y hay personas que vienen representando ya a entidades y sociedades que existen en el barrio la asociación de vecinos las escuelas el gastegune los hayas de los jóvenes hay personas si somos 40 o 50 personas en la comisión en realidad hay 40 o 50 trabajando en la comisión pero hay 200 que apoyan el tema porque ella misma la persona que está es la transmisora y la correa de los demás no entonces hay bastante gente ahora siempre está abierto a que venga otra cara a otro que nos da una idea hoy posible por este lado que os habéis olvidado ya no no sé si viene a cuento pero el otro día que los radio todos los días yo he vuelto lo que a mí de Bilbao ya lo radio todos los días centenario lo que se puede radiar y me decían y dice en todas las programaciones que habéis puesto tal no habéis puesto nada de comida y en Bilbao algo gastronómico no habéis puesto nada y me lo ha soltado y le digo pues cosas o sea he dicho pues oye si tienes alguna idea acércate y ya veremos si lo podemos encajar o no pero bueno todo lo que recibamos bienvenido cuánto nos puede costar ahora que planteárselo como lo subvencionamos y como tenemos posibilidad de llevarlo a cabo también pero por favor los que lo oigan recibimos a todo el mundo además estamos deseando que nos traigan ideas es es lo más importante igual quería decir con Mariano cuando hay todo lo de comida de alguna que sí hay que tener en cuenta que hay ciertas cosas que rotan alrededor del estómago sobre todo aquí no bueno el asunto es es en sí el objetivo es expandir la imagen en vez de seguirnos encerrando es el expandirnos recordando nuestras historias sonriendo cuando lo sabíamos o cuando las contemos y el disfrutar no hace mucho yo disfrutado pues de gente inglesa que aparecen por el barrio les explicas el notting hill que van a ver y de repente se les abren los ojos y es y se van encantados de ver algo que ellos en su ciudad lo tienen porque es un reflejo de lo que había en inglaterra en un momento determinado y todo esto el objetivo es expandirlo para que la gente lo vea y lo disfrute y lo valore también claro claro si sino si lo dejamos morir y pierde valor si le damos el valor que tiene para cada cual las cosas que se le pueden contar o que le puedan interesar adquiere un valor impresionante y encima te hace pasar un buen rato pues se trata de eso muy bien pues vamos ya finalizando si os parece solamente nos queda si queréis aprovechar un ratito para para hacer un llamamiento a la gente ya habéis comentado pero a vecinos y vecinas e incluso a gente que no sea del barrio mariano si querrías comentar sí bueno vamos a ver el programa tal y como lo llevamos tendrá toda una serie de actos que intentarán esparcir difundir hacer conocer en distintas capas al resto de bilbao y a gente que venga de otros sitios el saber que hay aquí otro sitio con un interés especial y que puedan venir y visitarlo y disfrutar del ambiente del barrio es muy importante disfrutar del ambiente del barrio y darse una vueltita y su historia y eso lo iremos haciendo en esos eventos que ya se van organizando de manera que la gente lo pueda escuchar esos eventos serán para difundir y para motivar eso para ir a la gente que digamos que la idea que la frase clave que solemos decir es poner a ir a la misma o sea que ir a la sea bilbao normalmente estamos acostumbrados a desablar grupo arriba ni nada no pues vamos a lograr que de una vez por todos ir a la también sea a bilbao pero todas formas lo que has preguntado al final cualquiera que quiera cualquiera que tenga una idea cualquiera que que se sienta con ganas de hacer algo bienvenido que ya veremos a ver cómo lo hacemos pero que seguro seguro que lo recibimos por brazos abiertos así es pues en estos actos y en todas estas actividades nos encontraremos y hombre no falles y nada agradeceros el que hayáis acercado atendiendo la solicitud del equipo comunitario y lo dicho pues ojalá todo el mundo se anime y colabore y disfrute de su barrio igualmente muchas gracias gracias gracias